Con la asistencia del senador y candidato a la República, Enrique Robledo, fue develado un busto del exdiputado del Cesar, docente y dirigente sindical de la izquierda, Raúl Antonio Arroyave Arango, en la nueva sede de la Cooperativa de Trabajadores de la Educación del Cesar Cotec. Luego de resaltar las virtudes de Arroyave Arango, quien fue docente en el Cesar, directivo de Aducesar, FECODE, CUT, creador de la Cooperativa Cotec, el candidato y senador de la República, Enrique Robledo, propuso la unidad de las fuerzas contrarias al gobierno de Uribe y Duque para cambiar el rumbo del país. El destacado senador del Polo Democrático viene impulsando su candidatura para el próximo período presidencial.